Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Capensis Plantas Cambioras. En el día de hoy voy a estar respondiendo a las preguntas que me dejaron en la última publicación que tengo en mi Instagram. Voy a hacer este video en dos partes. Acá estoy con mi novia, ella es Estefanía García. Ella va a leer sus preguntas y yo voy a tratar de responderlas todas bajo mi experiencia. Entonces, comencemos. Hola a todos. La primera pregunta la hace Sabina. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Bueno, la verdad es que muchas personas en Instagram y también por YouTube me dicen señor Capensis. Pero ese no es mi nombre. Mi nombre es Giovanni. Para los que me conocen, pues ya con algunos he hablado. Entonces, mi nombre es Giovanni Nieto. ¿De dónde soy? Soy de Cartagena, Bolívar, pero vivo actualmente en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Joaquín Bordali y Mauricio Blanco 5 nos preguntan. ¿Cómo recomiendan germinar las semillas de drocera? Bueno, depende también de las droceras que vayamos a germinar. No todas se germinan de la misma manera. Pero en su gran mayoría lo que son las droceras típicas, las droceras como la capensis, la espatulata, la vinata, incluso otro tipo de semillas como incluso las semillas de Biblis. Que aunque no son droceras, pero tienen el mismo sistema, más o menos parecido. Se germinan teniendo una buena humedad. Uno utiliza más que todo un blister, que es donde ubica el sustrato. Y también ahí lo que uno hace es esparcir las semillas de manera, tratar de que sea de manera uniforme sobre el sustrato. El blister debe tener agujeros por la parte inferior, donde por método de capilaridad, pues uno puede hacer el riego por bandeja. Entonces, es sencillamente no enterrarlas, porque si enterramos las semillas de las droceras, digamos como las que ya mencioné, no germinarán. Entonces, yo en un principio aconsejaba poner simplemente turba, pero pues con el tiempo me di cuenta que se puede tanto turba sola, como turba con arena o turba con carlito. De todas formas germinan. Lo único que hay que tener en cuenta es que las semillas sean, la verdad, frescas. Porque entre más se demoren en sembrar las semillas después de cosechadas, pues menos va a ser la tasa de germinación de estas. Mauricio Blanc 5 también pregunta, ¿Las droceras necesitan luz solar directa? Pues algunas sí. Por ejemplo, yo en mi casa las cultivo siempre dentro de una habitación. Ahí les entra demasiada luz, pero filtrada. Entonces, pues digamos las binatas se podrían cultivar. En realidad, pues todas se podrían cultivar, digamos en el exterior. El lío del exterior es cuando el sol está muy fuerte, tiende a secar las hojas de las droceras. El viento muy fuerte hace que pierdan el musílago. Entonces, lo aconsejable es tenerlas en un lugar donde les dé muchísima luz, pero no les dé un sol tan excesivamente fuerte como el de las horas centrales del día. Juan 99 Ar pregunta, ¿Es posible que los tricomas de una drocera se quede por la luz? ¿Y si eso sucede, qué se debe hacer? Bueno, como ya lo dije, pues lo aconsejable es tener las droceras dentro de la casa. No todas, porque pues en realidad ellas en la naturaleza pues crecen al aire libre. Lo que pasa es que en el aire libre pues ellas están adaptadas al aire libre, están adaptadas a las condiciones. Nosotros, pues las cultivamos dentro de macetas, entonces hay que tener en cuenta que, pues que es necesario tratar de darle las mejores condiciones, pero no podemos nunca o nunca, digamos en nuestras casas o en nuestros lugares vamos a darle las mismas condiciones que ellas tienen en la naturaleza. Entonces, lo mejor hay en ese caso cuando se secan las droceras es ponerlas en un lado donde no le dé luz solar directa. El sol muy fuerte, como ya lo dije, pues tiende a quemar las hojas. Mauricio Plan 5 vuelve a preguntar, ¿Es mejor una planta carnívora X cultivarla exclusivamente en el exterior o es mejor acondicionarlas en un mini invernadero? Hay plantas que necesariamente deben ser cultivadas al exterior. Eso no quiere decir que no crezcan en el interior, sencillamente que para que crezcan mejor, pues es hacerlo en el exterior. Por ejemplo, la Arlingtonia es una planta que si uno la tiene en un lugar donde no le dé suficiente luz, donde no cambie la temperatura entre el día y la noche, pues bruscamente o excesivamente, pues la planta no va a generar bien sus hojas. Se pueden cultivar dentro, pero hay algunas que sí es necesario más bien tenerlas fuera, como por ejemplo también las Arrasenias, como incluso algunas de Unaea, porque necesitan una buena cantidad de sol directo. Entonces es mejor así. Pues como acabé de mencionar, lo mejor sería el exterior donde le dé sol directamente. Sencillamente la planta pues va a seguir creciendo porque como dije, ellas en últimas tienden a adaptarse a las condiciones que uno les dé. Pero bueno, si te está creciendo la planta ahí bien, pues déjala en ese lugar. Lo otro que podrías hacer es tratar de acostumbrarla al sol directo, pero para acostumbrar a la planta no se puede hacer bruscamente. Es decir, yo no puedo tener una planta que la tengo dentro de casa mucho tiempo y sacarla directamente al sol y dejarla ahí, porque la planta va a hacer un choque de temperatura muy brusco y la planta se va a terminar muriendo. Entonces lo que toca hacer ahí es sencillamente irla acostumbrando. Digamos un día sacarla solo media hora al sol, luego volverla a entrar, luego volverla a sacar. Al día siguiente dos horas, luego tres horas, luego cuatro horas y así sucesivamente. Pues yo sé que las plantas necesitan un tiempo de adaptarse a un sitio. Entonces digamos que esa es la mejor manera de que ella se vaya adaptando. O la podríamos también dejar en un sitio donde la planta se mantenga con buena luz solar directa, pero que las horas centrales del día no le dé. Entonces ahí es donde tenemos que revisar un lugar en nuestra casa o en nuestro lugar donde tengamos las plantas para que le podamos dar esas condiciones en el caso de la dionaya. Pero por último, si te crece bien ahí donde la tienes, pues déjala ahí. No hay ningún problema. Yo he tenido algunas dionaya que han crecido con luz brillante, pero no, no, me refiero, no les da sol directo y sin embargo se han desarrollado bien. Pero pues esas no son las condiciones, hay que declarar eso. Joel Map J2810 pregunta, ¿qué humedad requieren las pingüículas? ¿Un sustrato como el que enseñaste para pingüículas en lugar de turba se podría poner musgo molido? Bueno, ¿qué temperatura? ¿Qué humedad, cierto? ¿Qué humedad requieren las pingüículas? Pues las pingüículas no son tan dependientes de la humedad. De hecho, una humedad excesiva de las pingüículas lo que tiende es a dañar las hojas, se descomponen las hojas y se pudren. Porque pensemos que las pingüículas, aunque parezca chistoso, las pingüículas son prácticamente parecidas a las suculentas. Es decir, que ellas tienen hojas un poco carnosas donde guardan agua. Entonces no es necesario encharcarlas demasiado ni tampoco darles una medida muy alta. Sencillamente, digamos, en mi caso lo que yo hago es ponerles muy poca agua a las pingüículas. Les pongo más o menos un centímetro de agua. Y cuando se seca el agua, como el sustrato sigue húmedo, dejo por lo menos tres, cuatro días sin aplicarle nuevamente agua. Y ellas se han mantenido. ¿Por qué? Porque en la naturaleza ellas viven en esas condiciones. Ellas no viven encharcadas. Estoy hablando solo de las pingüículas mexicanas, porque las pingüículas que son nórdicas sí necesitan una humedad más alta. Por ejemplo, la lusitánica necesita incluso ponerle musgo al sustrato para que ella se desarrolle como debería. Y necesita muy buena humedad. ¿Qué otra parte decía la pregunta? ¿Un sustrato como el que enseñaste para pingüículas en lugar de turpa se podría poner musgo molino? Pues de poder ponerse sí, de ser necesario no. Lo que podríamos hacer es, y que acabo de caer en cuenta, y eso lo voy a explicar también, y es que se podría poner por lo menos unas tres cuartas partes de la maceta con el sustrato universal que utilizamos para las pingüículas, es decir, turpa rubia con aireantes. Y la última parte, ahí sí ponemos el sustrato que yo les enseñé a hacer en el video anterior. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que la perlita y la vermiculita absorben mucho el agua, pues no lo hacen tan rápido como la turpa rubia. Entonces, en este caso, pues la turpa rubia va a servir como una esponja que va a irrigar todo el sustrato donde crecerán las pingüículas como tal, que sería en la vermiculita. Bueno, en el sustrato que les enseñé a hacer antes. Entonces, tengamos en cuenta que las pingüículas, por lo menos mexicanas, no tienen una raíz tan frondosa. Incluso la raíz es muy pequeña. Entonces, tengamos en cuenta eso para no utilizar tampoco macetas tan grandes, que no significa que no se puedan usar, sino que sería un desperdicio de sustrato, porque todo el sustrato de abajo, pues no se va a aprovechar. Ellas no van a desarrollar raíces ahí. Ahí lo que les estoy diciendo sencillamente es que el sustrato va a servir como esponja para irrigar el sustrato que yo les había mostrado la vez pasada. Y me refiero al sustrato de la turpa, va a irrigar el de la vermiculita. Nani Online pregunta, Un saludo muy especial. Tengo muchas preguntas, entre ellas están, ¿Adquirí semillas de capensis típica, alba, drosera, espatulata y tocaliensis? ¿Necesitan estratificación? No. Las semillas de drosera se siemblan de una sola vez. No necesitan estratificación, por lo menos de las que mencionaste. Por otro lado, ¿es necesario un humificador en el proceso de germinación? Tampoco. Sencillamente, como dije en un principio, si nosotros mantenemos tapadas nuestras semillas de drosera con el blister o con lo que queramos poner arriba para taparlas, ahí se condensaría una humedad que serviría para la germinación de esas droseras. ¿Es necesario germinar con turba rubia? ¿Hay alternativas? Pues yo he intentado una vez germinar con fibra de coco y no funcionó. Entonces, desafortunadamente, aunque estamos, pues como dice y como es cierto, estamos atentando contra la naturaleza porque estamos acabando las turberas, pero desafortunadamente, pues es la única manera que yo he encontrado para germinar semillas de drosera. De pronto también se puede germinar como tal en musgo sphagnum vivo o deshidratado. Ahí también podría germinar. Pero cosas como corteza de pino, corteza de coco, perdón, fibra de coco, acerrin o cosas así, funcionan como aireantes, funcionan con sustrato mezclado con turba, pero solo no. No funciona, no le da, o tiene más acidez de la que necesitan o tiene menos acidez de la que necesitan. Entonces, pues no, es solo utilizar turba rubia. Más adelante, cuando se germinen, ¿se deben seguir con ese mismo sustrato? Obviamente ácido, ¿pero se puede reemplazar por otro de igual acidez? Si encuentras otro sustrato de igual acidez, pues lo puedes usar. Teniendo en cuenta que hay algunos sustratos que pueden tener algunas características que no le sirvan a las plantas, por ejemplo, que tengan cal o que tengan magnesio o incluso que sean más ácidos, como ya dije. Lo mejor es utilizar el mismo sustrato, pero ya cuando son grandes, con aireantes. Porque las groseras sí tienen raíces largas y necesitan de ese aireante para que se pueda, la raíz pueda desarrollarse. Culu Artesanal pregunta. Hola, saludos desde México. Tengo unas dudas sobre cómo aclimatar mis plantas. Sobre de qué tamaño es recomendable para una planta que tengo en el semillero y cómo saber si una grosera tiene divisiones. Bueno, digamos que para poder sacar una planta que ya germinaste y pasarla a otro recipiente, otra matera, otra maceta, pues más o menos con unos 2 o 3 centímetros que tenga la planta ya se puede pasar. Incluso ya he pasado plantas más pequeñas y se han logrado adaptar. Pues más o menos eso, como unos 2 centímetros para pasarla. ¿Cómo saber si una grosera tiene divisiones? Pues es que a veces de una sola planta que uno vea germinada, o bueno, que ya sea adulta, porque para sacar divisiones tiene que ser adulta, se ve al lado otra planta parecida o igual. Entonces esa planta sería la división. Muchas veces salen de la raíz. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una división, que muchas veces sale de la raíz, o inclusive sale del mismo rizoma de la planta, a que de pronto sacó tallo floral y se regaron las semillas ahí mismo en el mismo sustrato. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero eso es muy sencillo, a veces las divisiones están pegadas a la planta madre, entonces hay que sacarlas con mucho cuidado. Y hay veces que sencillamente pues ella misma saca su raíz y ya uno la puede separar fácilmente con unas pinzas o con la mano. Zedlulu pregunta, ¿Las pingüiculas se pueden exponer al sol directo? Lo mejor es que no, pero de que se pueden exponer, sí se pueden exponer. Ellas pues pueden crecer incluso con luz artificial, con luz LED. O un lugar donde le dé muchísima luz solar pero filtrada, mucha luz solar brillante pero filtrada, es decir, no directa. Zedlulu Artesanal pregunta, tengo otra duda, se habla mucho de dejar o no los tallos florales a las de unaeas, pero no se habla de los tallos florales de las groseras, ¿hay algún riesgo de debilitación de la planta o se puede dejar a todas? En las groseras no hay problema, se puede dejar los tallos florales de las groseras, pues incluso si uno quiere obtener semillas, pues por lo menos de las típicas, como son las capensis, espatulatas, minatas, entre otras, pues se puede dejar el tallo, no debilita para nada la planta, pues a veces incluso sacan dos tallos florales y no pasa absolutamente nada. Con las dionaeas sí hay que tener mucho cuidado porque las dionaeas sí se tienden a debilitar mucho porque es un gasto innecesario, bueno, innecesario, digamos, en nuestros cultivos si solo tenemos una planta. Eso sería un gasto innecesario porque no la podemos cruzar con nada, entonces para qué saca el tallo floral. Daniel Gallo06 pregunta, ¿cuál ha sido la carnívora que más te ha chupado atención y te ha parecido más dura? Bueno, la que me ha parecido más compleja en un principio fue la darlintonia, pero cuando ya le cogí el tiro a esa planta, pues se me hace la verdad una planta muy sencilla. Pues no es una planta para principiantes, aclaro eso, una darlintonia no es una planta para principiantes, pero sin embargo, estudiando, investigando, pues uno se puede dar cuenta de que los cuidados que requiere, pues no son tan excesivamente complejos. La planta que sí me ha costado trabajo y que no he podido que con ella, aunque no se ha muerto, está viva, está sacando trampas, pero el único inconveniente es que no crece, es el cefalotus. Todos los cefalotus que he tenido se mantienen pequeñitos, de hecho en este momento tengo aproximadamente unos cuatro, y de esos cuatro ninguno ha sacado una trampa grande, todos se mantienen pequeños. Ya he hecho muchos experimentos con ellos, muchas condiciones diferentes, pero no, ninguna de ellas ha funcionado. Ahorita la tengo en este momento en un recipiente con musgo esfaggo, tapado para aumentarle la humedad, y ni así, todavía siguen creciendo, o sea, están creciendo, pero muy pequeños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!